¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este lunes. Inicio de semana. Comenzamos. Bienvenidos. Un aumento de casos graves de COVID-19 en El Salvador ha saturado la unidad de cuidados intensivos del hospital insignia del gobierno de Nayib Bukele. La información fue confirmada por un doctor que trabaja en dicho centro de salud. El profesional de la salud que trabaja en el hospital El Salvador confirmó a la prensa gráfica que 140 camas que se encuentran disponibles en la UCI están ocupadas. Y de los pacientes que ocupan esas camas, 60 están entubados, dijo el doctor. Esto demuestra que sí existe un aumento preocupante de casos en el territorio, tal y como lo confirma el infectólogo Jorge Panameño. El miembro del Colegio Médico dijo que El Salvador ya se encuentra en un repunte considerable desde hace un mes, pese a las cuestionables cifras que brinda el sitio oficial del Ministerio de Salud. Convertir el Bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador traerá riesgos para la estabilidad económica de El Salvador, dice Moody's. El informe de la agencia calificadora resta que la adopción de la criptomoneda no solo conllevará riesgos para la estabilidad del régimen monetario, sino que además puede generar incertidumbre en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Es importante recordar que el gobierno de Bukele depende de un programa con dicho ente bancario para cubrir necesidades de financiamiento multilateral. Además, este reporte señala que existe falta de un marco económico coherente en dicha ley, ya que es poco probable que se haya consultado sobre su aprobación. El análisis de propuestas de reformas a la Constitución ha finalizado y la Comisión ADOC iniciará la redacción del anteproyecto en el cual el plebiscito y referéndum podrían formar parte de las reformas constitucionales. A través del plebiscito y referéndum se busca otorgar mayor participación ciudadana en las decisiones políticas de El Salvador, informó la Comisión ADOC liderada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Se recibieron 4.000 propuestas de salvadoreños que residen en diferentes países, según el equipo encargado de analizar las propuestas de reformas a la Carta Magna, las cuales incluyen el derecho al agua, seguridad alimentaria, derechos laborales, entre otros temas de importancia. Exigiendo cárcel definitiva para el exalcalde Ernesto Mason, miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales de San Salvador Astrán se concentraron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez. Los manifestantes mantuvieron cerrado el boulevard Tutunichapa frente al Centro Judicial por unas horas la mañana de este lunes. Esto se realizó previo a la audiencia inicial en su contra por el delito de apropiación indebida de retenciones y percepciones tributarias en perjuicio de empleados municipales de la Alcaldía de San Salvador. Este sería el tercer delito del que se le acusa en los días recientes. A Mason se le atribuye además el delito de fraude electoral y asociaciones ilícitas por los cuales se le decretó arresto domiciliar. También enfrenta otro proceso por defraudar al fisco desde su empresa, delito del que quedó absuelto después de pagar más de 50.000 dólares. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. No olvides seguir acatando todas las medidas sanitarias para proteger su salud. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!